Con el resultado de la encuesta, porque ustedes votaron, porque como todos los días, recuerden que pueden venir al terminar el programa, vienen al canal otra vez, y allí en la pestaña, y ven que hay pestaña que dice, videos, acerca de, en donde dice comunidad, ahí pueden votar, ahí está la encuesta, y la encuesta fue... ¿Qué conductora de espectáculos te cae mejor? ¡Uh! ¡Qué complicada pregunta! ¿No? Y la ganadora es... Bueno, las nominadas son... O sea, ¿vencimos la ganadora o la nominada? Las nominadas, ¿no? Vamos a hacer la emoción. Ok, como TV y novelas. Sí, las nominadas fueron Mónica Noguera, Pati Chapoy, Maxine Goodside, Flor Rubio, y Ana María Alvarado. Pusimos apuras que están en este momento al aire, ¿no? Exactamente, Mónica Noguera en de primera mano, Ana María Alvarado en Sare el Sol, Maxine Goodside en su programa Todo para la Mujer, Pati Chapoy en Ventaneando, y Flor Rubio en Venga la Alegría, ¿no? Y gracias a casi los 7 mil votos a personas que tuvimos en esta encuesta hasta el día de hoy, hasta este momento. Y la ganadora ahora sí es Mónica Noguera. ¡Wow! Mónica Noguera ganó esta encuesta, gracias a todos los que votaron, a las miles de personas que vienen y dejan su voto. Es invaluable para nosotros, y de verdad les agradecemos su apoyo. Y pues ganó Mónica Noguera. Para ustedes es la conductora que mejor les cae en la cuestión de espectáculos. Pero que además, mira, además de que cae bien, es inteligente, es guapa. O sea, la verdad es que sí me parece que la encuesta tiene una razón de ser. Pues es que todas las que estaban ahí, ¿no? Tienen muchos años, taloneal, en el buen sentido de la palabra, unas más que otras. Yo creo que las más antiguas son Maxine Goodside y Pati Chapoy, obviamente. Sí, son de otra generación y luego viene la generación de Flor junto con Mónica y Ana María, ¿no? Exacto, como que las tres ahí se dan en edad. Y bueno, pues ahí estuvo muy reñida la competencia porque Ana María Alvarado obtuvo 27%. Anita la más bonita, Anita la más bonita tuvo el segundo lugar en estos votos. O sea, las dos conductoras de imagen televisión son las que mejor le caen al público. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Las dos pertenecen a esa televisora y es Mónica Noguera y Anita la más bonita. Seguidito de Pati Chapoy, 24%. Luego le sigue Maxine Goodside, se quedó muy atrás, 13%. Y atrás, 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 Flor Rubio, 9%. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Flor? A mí me quedé re bien, Flor. ¿Qué pasó ahí? Pues no sé. No sé a qué se debe porque siempre sale así en las encuestas. ¿Será que la gente a veces como que dice, ay, como que esa dulzura no me la creo, pero en realidad sí es linda. O sea, es una mujer de muy buen trato. Yo la he tratado ya varias veces y es muy educada. O sea, así como ustedes la ven, porque una cosa es lo que ve uno en la pantalla y otra cosa es lo que son. Y yo he tratado a Flor varias veces y es linda. Es muy, muy cordial. Es muy, muy educada. Como, a mí me encanta esta palabra. Muy bien, Asina. Se ve que sus papis la educaron muy bien porque es muy educada. Es muy fina persona. Entonces, a mí me sorprende que de repente la gente como que no, no será que a veces nos gusta que la gente sea mala. Y cuando no, cuando vemos que no es mala, decimos, no, tiene que ser mala. Pues como que la sinceridad, o sea, el trato rudo, el trato, no sé, directo, pues. Ajá. Que cae mejor, ¿no? Sí. Y como ella es muy políticamente correcta, porque lo es, entonces creo que por eso es que hay gente que pueda llegar a sentir esto. Es, miren, por ejemplo, mi experiencia con Maxine es, o sea, es diferente, es un poco más parca. No es tan encantadora en vivo, la verdad, hay que decirlo. O sea, Maxine es como más fría, muy parca. Patty Chapoy sí también es muy educada, ¿eh? Es muy educada, tanto con la experiencia personal como gente que la conoce. Dicen que, ah, si algo define a la señora Patty Chapoy es la educación, o sea, es muy educada. Y luego está Anita, ay, Anita, Anita es un encanto, Anita es un encanto, Anita es un encanto también. Y Mónica Noguera, pues bueno, ya lo dijimos. Ahí está, el público no miente, casi 7 mil votos eligieron a Mónica Noguera. Perfecto, pues ahí están los votos, muchísimas gracias a los que votaron en la encuesta. Y vamos a empezar a saludarlos esta tarde, porque como siempre son familia, como siempre están conectados. Voy a empezar por Facebook, les parece, hoy empiezo por Facebook. Y vamos a ver, ay Dios, son muchos comentarios. Y vamos a ver, ay Dios, son muchos comentarios. Forma de que alguien demostrara que estaba vivo. A ver, una nota de hoy. Ay, no sé, este. Pues de las que vamos a dar, ¿no? Pues sí, es que todas son notas de hoy, pero estamos en vivo, ¿eh? Que dime la hora, dicen aquí. Pues que son las dos de la tarde con un minuto. Ajá. Pues sí, este es de Chihuahua. Desde Chihuahua. Ajá, ¿qué más? Bueno, muchas gracias a todos los que están, este, en este momento desde Playa del Carmen. Fíjate también, nos dicen aquí que Flor no les gusta. Pues cada quien tiene su público. LM y Bond desde Mérida. Anita es bella y educada, nos dicen. Maribel Vera dice mi programa favorito, gracias. Y en YouTube. En YouTube tenemos a... Y es que, a ver, los programas de televisión sí no están en vivo. La mayoría, ¿no? La mayoría sí no están en vivo. Este, y se fueron esta semana. Nosotros realmente nunca les dejamos grabados. O sea, si no transmitimos, no transmitimos. Pero nunca hay un grabado, la verdad, ¿no? Porque sería, porque el programa se llama Alejandro Zuniga en vivo. Entonces, como ilógico que ese día no sea en vivo. Se supone que es parte de la magia, ¿no? Pues sí, generalmente siempre estamos en vivo. Nada más los videos derivados del programa, pues obviamente ya son. Ajá. ¿Dónde es que es la cadena? Sí. El de Ciudadano Infraganti y luego Cámara Infraganti. Hace tres horas se vacunó. Sí, lo tengo. Lo tengo. Este, a ver, bueno, para empezar me equivoqué. Dije dos de la tarde y no me corregiste. Se ve que no me escuchas para gozar. Porque dije dos de la tarde y ya es la una de la tarde. Una de la tarde con tres minutos.